Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo aquí, amigos de la India. Hoy es jueves 15 de noviembre del 2018 y vamos a hacer una sesión más, la número 66 del libro El alma, la cualidad de la vida. Es un libro recopilatorio de las enseñanzas del maestro tibetano impartidas a través de Alice Bailey sobre el tema del alma. Es decir, no es un libro específicamente que hable del alma, sino que es un recopilatorio de todas las veces que el término alma aparece en las enseñanzas del maestro tibetano. Tiene unas doscientas y pico de páginas y es un libro que tiene la particularidad de que aclara de una manera bastante concisa, siguiendo todos los parágrafos copiados de los libros originales, la idea que el maestro tibetano, maestro Juan Hull, ha expresado sobre este término tan angosto, tan complejo, tan difícil, tan sencillo, tan místico, tan recurrente, tan innovador y al mismo tiempo tan arcaico del alma. Y nada mejor que empezar nada más y nada menos que con los cuarenta y dos nombres del alma, de la conciencia. Yo siempre os pregunto lo mismo, que me escojáis uno en la primera ronda y en la segunda ronda me vais a aclarar lo que significa cada uno. Venga, así que empezamos. Aclarar uno, venga, va, rápido. Por la izquierda. Un nombre. ¿Vos? El intérprete. Muy bien. Y ahora empezamos por ti, que ha sido el último, y explicas en tres palabras, cinco o diez, ¿por qué? ¿Por qué el intérprete? Porque interpreta. Porque interpreta, bueno, ya. Pero un poquito más, ¿no? Un poquito más, ¿no? Le va al teatro. Un poquito más, ¿no, hermano? ¿O no? Le gusta hacer teatro. Bueno, pero ¿por qué más el intérprete? Es un actor. Es un actor. Muy bien, es un actor. El alma es un actor. Muy bien, vale. Vale. ¿Quién más? Segundo. Vos. Vale. Uno es actor y otro es espectador. Bueno, muy bien. El espectador mira lo que hace el actor, ¿no? Y observa todo lo que hace el actor. Pero, a ver, a ver, vamos a ver. La actitud de espectador indica que yo soy y el alma y me estoy viendo mi reflejo inferior, la personalidad, cómo actúa. Exacto. Pero aquí hablamos del alma. Pues entonces el espectador es el que está presente en todo cuanto acontece. Desde la perspectiva de fuera de la conciencia. V. Comprendiendo. Vale. Experimentando. Venga. ¿Quién más? Va. Punto de desarrollo. ¿Por cuál? Es el punto interno, a partir del cual, pues empiezas a... La semilla. ¿Eh? La semilla. El germen. Claro. Vale. La chispa. El átomo. Vale. Vale. ¿Y vos? El yo superior. ¿Por cuál? Que lo dicen las palabras. No, pero un poquito más. Un poquito más. Tenemos un intelecto, hay que trabajarlo. Tenemos un yo superior, que es la persona llena. Bueno, pero... Y el yo superior, el yo superior, ¿por qué? Porque es la contraposición o el complementario del yo inferior, ¿no? ¿O sí? ¿O qué quieres? Complementario. Yo superior. Antagónico. Significa antagónico. Bueno, mal asunto, antagónico. ¿Y vos? Bueno, la llama viviente. La llama viviente. Que siempre está ahí. Que no se apaga nunca, el fuego eterno, ¿no? Que siempre está ahí en espera de... Antagónico. Sí, porque el día que se apague ya nos podemos preparar. Está a cero. Vale. ¿Y qué más? Venga, una síntesis, una persona de todo lo que se ha dicho. Va. Venga, rápido. Te ha tocado. Te tocó, Santi. Una síntesis de lo que se ha dicho antes. Va. De los cuatro o cinco puntos, de los cinco puntos que tenéis de observación. Pues eso es el superyo. El superyo. El superyo. Vale. El punto de partida. El punto de partida. De retorno a la casa del padre. Qué bien queda eso, ¿eh? Vaya, madre mía. Esto es para dialogarlo yendo de excursión a la montaña. Una tarde de otoño lluviosa. En fin. 42 nombres que se le pueden poner 500 más, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Es innombrable? Bueno, depende cómo lo miremos. ¿Es innombrable o no es innombrable? Bien. Nos quedamos en la sesión anterior. Bueno, no nos quedamos en esta diapositiva. Nos quedamos en otra. Lo que pasa es que esta quedó pendiente de volver a aclaración de la sesión anterior. De la número 65. Sí, de la 65. Esta es la 66. Entonces lo importante es que entendamos aquello que hablamos del alma influyente, el alma encarnada y el alma en la personalidad. Y entendamos, entendamos, entendamos que los chakras están para algo y nosotros, en el fondo, por mucho que hablemos del alma, hablemos de la conciencia, hablemos de todos esos 42 nombres de la conciencia, no olvidemos una cosa. Nuestra conciencia es lo que irradian nuestros chakras, nuestros vórtices energéticos, puntos de emisores de energía, nada más. Una de dos. O irradiamos o no somos nada. Esto es como el que dice, no, no, yo en mi casa tengo muchísima luz, uy, he puesto unas bombillas y entras en la casa y para no gastar demasiado, pues las bombillas son de aquellas de un vatio, poco menos. Es decir, que se ve todo como se ve. A ver, si uno realmente quiere reconocerse como alma, debe de entender que el mecanismo natural del alma es el vehículo etérico. Ya sé que se nos ha hablado hasta la saciedad del vehículo emocional, de que el mundo de los deseos, y venga deseo por aquí, venga deseo por allá. Está muy bien, es la presentación que se hace en Oriente, pero nosotros somos occidentales, no lo olvidemos esto. Y como somos occidentales, tenemos un tema a tratar. Es la contraparte profunda energética del cuerpo físico. Sin el cuerpo físico no vamos a ninguna parte. Y sin la contraparte etérica, que es el sostén, el arquetipo, hablemos en estos términos del cuerpo físico, tampoco vamos a hacer absolutamente nada. Por lo tanto, ¿cuándo se acaba el proyecto del alma en una encarnación? Cuando hay una desligación total, una separación total entre el vehículo etérico y el cuerpo físico denso. ¿Qué significa? Que tenemos lo que técnicamente denominamos la muerte, ¿no? Automáticamente, esa energía etérica a las pocas horas se va a replegar en su sitio, a su depósito original. ¿Por qué? Porque ya ha cumplido su función. Entonces, la conciencia, la conciencia continúa en el astral, trabajando en el vehículo emocional. Esto es lo que se nos han enseñado siempre, ¿verdad que sí? Y estamos, por ejemplo, del tema del desapego y del deseo, hemos hablado lo insaciable, vamos, lo irreconocible, infinidad de veces. Pero nos dejamos el punto práctico de que tenemos una forma, y la forma hay que tratarla. Y no olvidemos una cosa, sin cuerpo físico no vamos a ninguna parte. Esto es como el tema que hablamos con los rayos el día que hace 15 días. El amor, si queremos verlo manifestado, tiene que ser a través de la actividad. En realidad, uno no puede en su casa decir que tiene muchísimo amor y que envía amor a todo el mundo, porque, salvo casos excepcionales que tienen capacidad de visualizar, que no todo el mundo la tiene, de imaginar sí, pero de visualizar no. No olvidemos una cosa, la imaginación es propia del Bhakti Yoga. El Raja Yoga es la visualización. Y el Agni Yoga es la resolución, la aplicación de la voluntad, el fuego. Es muy diferente. Así que, la otra vez, nos quedamos con el tema del alma influyente, alma encarnada y alma en la personalidad. Dice así el tibetano, dice, esto es principalmente el trabajo que efectúa el alma influyente. No es llevado a cabo por el alma en la personalidad. El alma humana, durante esta etapa, solamente responde a la atracción o fuerza atractiva del alma espiritual cuando ésta, con deliberada intención, extrae el alma humana de las envolturas que la aprisionan. Entonces, ¿el alma humana dónde estaría? ¿En qué chakra? Si está prisionera de las envolturas de la personalidad, ¿dónde estaría? ¿Dónde la podríamos poner? No nos preocupemos si nos equivocamos, no se equivoca nadie. Sacamos una idea, una posible hipótesis y no pasa absolutamente nada. ¿Dónde estaría ese alma prisionera de las envolturas? ¿Qué chakra es el que realmente esclaviza al alma? El obrigo. El plexo solar. Muy bien dicho. Bien, bien. Entonces, entonces, vamos subiendo. Vamos subiendo. El trono entre las cejas, ¿qué es? El centro acna. El centro acna, muy bien dicho. Y eso indica que hay plena conciencia, cuando nos focalizamos en el entrecejo, de que podemos integrar la personalidad. Ahí estaríamos hablando del alma encarnada, ¿no? Claro. Porque controla la personalidad. Está dentro de la carne, pero la controla. Aquí abajo, aquí abajo no es consciente en el plexo, pero en el entrecejo es consciente. Pero no es la auténtica alma. La auténtica alma está detrás. Está en el centro coronario, en la glándula pineal. Sucede que cuando el señor lunar controla, por inspiración del señor solar, controla la forma, llega un momento que el señor solar ocupa el cargo del señor lunar, ¿verdad? De la personalidad. Y esa sería el alma influyente. Alma influyente, alma encarnada y alma en la personalidad. Coronario, acna y plexo solar. Pero si cambiamos los nombres, no pasa absolutamente nada. Entendamos que el centro coronario, ahí está el verdadero asiento del alma. El cual todavía hoy, en una escala amplísima, el tibetano hablaba de un 85%, vamos a dejarlo así, hay un porcentaje muy elevado de la humanidad que de esto no lo percibe. Hay un porcentaje importante que trabaja no exactamente con el centro acna, sino con el centro laríngeo. Porque con el centro laríngeo se consigue activar el centro acna. Es a través del control de la mente, no del deseo. Ya sabemos que la rama mística pretende acudir a través de un atajo que existe, de los pétalos del plexo solar a la octava superior, que sería el chakra cardíaco, que no está puesto aquí. Pero ese es el camino de los místicos y no de los verdaderos conocedores. Y son muy pocos los místicos que lo pueden hacer. Los casos de Ramakrishna, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz y todos estos que hemos conocido, o el padre Molinos, etc., que eran iniciados todos, son casos extraños, vamos, muy pocos. Es preferible entrar por el camino del conocimiento, el camino esotérico, el camino del científico, y cuando llegue un momento, tercera iniciación para arriba, uno va a entender qué significan los dos caminos. Porque el Acni Yoga, tal como se entiende, como lo explicó Vicente, como lo ha explicado el maestro tibetano, en realidad es exactamente la fusión de los dos caminos. Equivale a una octava superior del camino místico. Sí que es verdad que el místico presume de no tener mente. Habéis conocido alguno, ¿no? No es lo mismo no tener mente en el sentido de que no tienes nada, que hayas trascendido la mente, que eso es otra cosa. No es el mismo el Acni Yoga que el no haber hecho primeramente ni Bhakti Yoga ni Raja Yoga. Porque en esto daría para hablar mucho. Lo vamos a dejar así. Así que yo no os voy a preguntar en qué chakras estáis aposentados, a la conciencia, porque me diréis todos que en el Acna como mínimo. Pero yo os digo que no. Si me vais a explicar ahora que todos tenemos la conciencia anclada en el plexo llamado Acna, yo os digo que lo miréis bien, que os compréis un espejo un poquito mejor, que sea más limpio y que os diga lo que no os gusta escuchar. Lo real, no estamos todavía aposentados en una amplia escala en el centro Acna. ¿Por qué? A ver, tenemos una tendencia innata a saltar del plexo solar, sobre todo a nivel emocional, incluso tenemos la desgracia, entre comillas, de pensar con el plexo solar. Pensar con el estómago, como se decía antes, ¿no? O con el sacro, por no decir otra cosa. A ver, eso es instinto puro, eso es testosterona. Y la testosterona tiene un pequeño... Testosterona o progesterona, me da igual. No es muy buena para manifestar la conciencia, al menos en este periodo evolutivo de la humanidad. ¿Que hace millones de años se utilizaron esas energías para enclavar el alma en la forma? De acuerdo, perfecto, lo entiendo. Pero hoy en día no toca. Y como no toca, el plexo solar debe de ser un fiel reflejo de lo que emanan los chakras superiores. Es decir, ha de estar callado. No ha de tener vida independiente. Ha de estar sometido. Pero hay un pequeño problema. Este mundo es profundamente emocional. Hoy han caído agua para parar un tren, ¿no? Cuando uno ve estas tormentas y ve todo lo que generan y ve lo que pasa cuando viene una aluvión de tierra se lleva los coches, se lleva las casas y luego te deja un montón de barro que pasan los días, se seca y hay que sacarlo porque aquello es piedras de todo. Uno se da cuenta, caramba, ¿y esto qué es? Pues esto es una forma que tiene el creador, que tiene el sistema, la evolución para decirnos lo que somos capaces de realizar. Porque somos nosotros, con nuestro plexo solar abierto, los que estamos invocando a legiones de ángeles para que de vez en cuando nos hagan una exhibición. ¿Por qué nos hacen una exhibición de sus poderes? Pues porque nuestro mundo emocional está tan dislocado como una tormenta de estas que empieza, mira, está lloviendo, ya era hora. Empieza a llover, empieza a llover. Oye, que el agua está entrando. Oye, que la casa se la lleva el agua. ¡Qué caray! Bueno, hagamos un análisis. Y nuestro mundo emocional, ¿cómo está? Porque si tuviéramos una mente tan racional, tan perfecta, tan equilibrada, ¿creéis que sería necesario un vendaval de estos de agua y agua y agua? Verdad que no. Al agua viene, si cogemos el tema de la Atlántida y por qué se hundieron en el mar, es porque estaban todo el día con el plexo y además utilizando el plexo como generador de fenómenos psíquicos. El tibetano señala que la unión de los tres, del plexo solar, del saco y del báxico, tiene un poder tremendo. Y los magos negros trabajan con eso. Porque los magos negros con el agna no van a trabajar, evidentemente. Con el laringeo sí, porque tienen una mente muy poderosa. Pero básicamente conocen al ser humano porque la prueba de escorpio y escorpio tiene que ver con este chakra. Acordaos de Marte. Marte está aquí, en el plexo solar. El plexo solar es muy poderoso. De hecho, muchas escuelas esotéricas lo consideran el alma humana, que es el alma animálica. Y evidentemente esto te permite hacer viajes astrales, te permite clarividencia, clariodiencia, una psicometría no superior, pero es que esto la logia blanca no lo quiere. La logia blanca quiere como mínimo el laringeo, el agna. Y el tema del corazón, vamos a ser más científicos, dejémoslo de lado. No pretendamos desarrollar el corazón si no tenemos el intelecto bien puesto. Por lo tanto, entendamos que lo que nos toca es esto, el agna. ¿Es el fuego? ¿El qué? El agna. El agna, bueno, depende. Hay experiencias de tercer ojo que se ven túneles de luz, digo, de fuego puro, como un túnel del metro, ardiendo completamente y se ven a la altura del entrecejo. Esto es una experiencia que se suele tener habitualmente cuando el tercer ojo empieza a... Estoy yo. Estoy aquí. O sea, que estamos en la época del fuego. Nos tocaría trabajar eso, pero no tenemos... Yo siempre os convido a que os centralicéis durante 30 segundos o un minuto como mucho al día en el entrecejo. Ya. Nada más. ¿Para qué? Pues para que el plexo vaya muriendo de hambre. ¿Continúo? ¿Lo veis divertido? ¿Sí? Bien. Aquí nos quedamos en la 65. Dice, las iglesias de Occidente rehusaron reconocer oficialmente la ley del Renacimiento. Es decir, la rueda de reencarnaciones, ¿no? En un principio no fue así, ¿eh? No fue así. Dice, así se extraviaron en un atolladero teológico y en un callejón sin salida. Dice, las iglesias de Oriente han recalcado con exceso estas leyes al punto que predomina en el pueblo una actitud negativa de conformismo hacia la vida y sus procesos, fundándose en una constante renovación de la oportunidad. Esto es lo que pasa en Oriente, lo que pasa en India, por ejemplo, cuando habla de iglesias se hacía todas las religiones. A veces hace la distinción entre los grupos cristianos, ortodoxos y a los católicos. ¿Por qué en Oriente la ley del karma se ha aceptado de esa manera tan natural? Pues porque es un sexto rayo muy grande, como es un sexto rayo muy grande, muy atlante, nada mejor que no se me pida un sacrificio extremo tal y como señalaban las enseñanzas del Buda de apartarte del mundo del deseo y continuar mi vida con buenas intenciones, con buenos sentimientos y con muy pocas realidades prácticas en el plano físico. Porque, volvemos a lo de siempre, el místico, a no ser que sea un místico muy superior, que hay muy pocos, muy pocos, muy pocos, lo que suele hacer el místico es soñar y soñar y soñar y sobre todo visiones, ¿verdad? Muy Sagitario. Semana que viene entraremos en Sagitario el día 22 y Sagitario, ¿qué es? Mira, el arquero, sí, bueno, el arquero. El momento es el que ve una meta, pero como no hace el camino, no consigue ninguna meta. ¿Cuántos idealistas han llevado a cabo sus planes? Sí que algunos se empeñaron en empresas, en actividades que eran completamente irracionales, absurdas, pero bueno, lo han sabido a posteriori. Lo importante es que hicieran el trabajo, lo importante es que hicieran el trabajo. Hubo otros que soñaron con un mundo mejor y se llevaron por el camino 20 o 30 millones de seres humanos. Evidentemente, no era ese el camino. Esperemos que la ley del karma les dé una oportunidad como magos negros para deshacer el entuerto. O bien, en este grupo donde estamos nosotros o en un futuro, en un lugar donde les toque. Porque evidentemente han de tener una oportunidad. Es decir, cuando una persona aparece en la Tierra y hace una barbaridad de esas, que nosotros catalogamos como algo terrible, no pensemos que ese ser está dominado por unas energías negativas. Son las mismas que nos dominan a nosotros. Lo que sucede es que hay determinados chakras abiertos que no se mencionan en magia blanca, que son los canalizadores de una energía que es mejor que no toquemos nunca. Y esa energía es la que hace que cuando uno se pone a hablar acuden millones de moscas, de personas, a escuchar un mensaje que no entienden, pero que quedan completamente atrapados en él. Así trabaja la luz negras. Pero bueno, plexo solar, plexo sacro y básico. A ver, es así. Los seres humanos cuando se enganchan, ¿qué hay detrás del fútbol? A ver, hay una contraparte escorpiniana que muy poca gente o que no lo quieren ver. Curiosamente, no, no, hay una componente escorpiniana. Ya sabes a lo que me refiero. ¿Fanatismo? No, escorpio, escorpiniana. Sí, tú mírate un partido de fútbol y cien mil personas al lado y fuera de micrófono hablamos más. Tú mírate bien la componente escorpiniana del espectáculo y cómo van vestidos los tíos. Yo te digo, no te digo más que eso. Pantano corto. Yo escuché a un franquista hace muchos años y yo en la tele un cinco minutos cuando eran blanco y negro y no se me ha olvidado nunca. Y en aquel momento no sabía lo que era y con los años lo calé. Lo mira. Fuera de antena. Fuera de antena. Tú ya lo entiendes, ¿no? Ya lo entiendes. Tú ya lo entiendes. Entendemos que la pasividad del conocimiento, que se puede generar pasividad a través de una información sobre la reencarnación. Hay que tener en cuenta una cosa. Independientemente de si creemos o no creemos en la reencarnación, que científicamente sabéis que no podemos demostrar, como tampoco el alma ni nada de esto, no hay científico que tenga las dos conciencias. La racional extrema del quinto rayo y haya trascendido esa meta y haya alcanzado el mundo arquetípico, el mundo que no tiene forma, inmaterial. Eso no se ha dado todavía y los pocos que hay evidentemente se juegan el trabajo y el prestigio y por lo tanto se callan. Y no salen más de dos inventos a la luz pública porque cuando preguntan ¿cómo lo has tenido? ¿No tuve un sueño? Apareció un pajarito en la puerta. Bueno, hay uno que le apareció un pajarito, eso se sabe, lo que pasa que no se te ocurra decir una revista científica o una chorrada de esas porque te echan fuera. Bueno, pues estamos lo igual que la Iglesia Católica en la Edad Media. ¿Y esto quién lo dijo San Agustín? Ah, bueno, no, esto lo digo yo, ¿usted? No, fuera el demonio le habla por usted. Entendemos, independientemente de si creemos o no en la reencarnación, que sepamos que una encarnación concreta, la que sea esta, es una carta a vida o muerte. Por lo tanto, hemos de entregar todo, 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 todo. No nos dejemos nada para después. ¿Por qué? Sabemos que existe después, pero hay una cosa que no debemos olvidar. Las condiciones para esta encarnación se han preparado con mucha antelación para que manifestemos una parte mayor del arquetipo. Si no cumplimos con nuestro trabajo, no seremos dignos, merecedores de una oportunidad en el mismo sentido, sino que la que venga va a ser peor, en peores condiciones. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? El mito de Penélope, ¿qué hacía Penélope? Tejo hoy por la noche, ¡zas! Pues eso nos va a pasar dos pasitos adelante, uno hacia atrás. Toma. Dos pasitos adelante, uno hacia atrás. Y aún, aún voy avanzando uno, pero imagínate un pasito adelante y tres hacia atrás. Toma. El negocio de Roberto y las cabras. Nunca me moveré, pero es que uno, en un momento dado de la encarnación, se puede dar cuenta que ese chiste lo está viviendo en esta encarnación. Porque parece, parece, que todos los intentos que está haciendo, que le suenan ya como muy conocidos en otras circunstancias, pero no sabe articularlo, no sabe encajarlo, no sabe cohesionar el mensaje, resulta que esa experiencia ya la ha vivido. Caramba. ¿Y esto por qué lo repito? Porque no lo hemos aprendido. Y ojo, las pruebas en el camino no son sobre los grandes conceptos metafísicos, que no nos engañemos. Un maestro no te va a examinar de eso. ¿Para qué? El filósofo es él, el pensador es él, ¿verdad? Él quiere que tú, con tus propias preguntas y respuestas, y en tu propio campo de experimentación, de ahí el famoso cuadrado, donde el claustro aquel que hablábamos del monasterio, donde cultivo, donde aquí se dijo muy oportunamente que el mito de la caverna, ¿por qué se convierte en el mito de la caverna? Porque no sales de tu entorno. Ahí es donde debemos demostrar las cualidades que tenemos como almas. No fuera, ahí. Porque cuando esto lo hagamos hecho, lo esté ya consumado, esa parte del karma estará consumada también. Esa experiencia ya no nos tocará, nos tocará otra. ¿Por qué el karma se ha dirimido siempre en la familia? Ahora ya cada vez menos. Ahora es más en el mundo del trabajo. Pero en la familia era por eso, porque la conciencia humana no pensaba más hasta allá de lo que es las cuatro paredes de una familia. No salía. Cuando hemos tenido la oportunidad de viajar y de interrelacionarnos con los demás, con los trabajos, mirad, otra cosa. Lo que ya os dije que había hecho muchísimo por la humanidad, los grandes capitalistas, ¿verdad? Os lo dije el día de los rayos. ¿Sabéis lo que ha hecho muchísimo en un pueblo a la juventud, a los varones? Lo que le ha hecho y les ha permitido alcanzar cierto grado de autoconciencia. Yo sé que cuando lo escuche a alguien por ahí pondrá el oído en el cielo. Esto lo teníamos en España hasta hace unos años, luego lo quitaron, era obligatorio ir. El servicio militar. El servicio militar, las levas populares, estas que había, que no pretenían, aparte de las levas populares, tenían otro nombre. Esta era una forma que había desde la más remota antigüedad de coger a los varones y prepararlos. ¿Para qué? Para trabajar en grupo. ¿Suena extraño de que el ejército se haya utilizado para eso? ¿Os suena extraño? ¿No habéis hecho el servicio militar? Si se hace bien, está bien. ¿No se trabajaba en grupo? ¿Se trabajaba? ¿Es un jerarquía? Bueno, pero se practicaba algo muy importante. Se acababa desarrollando un poquito de autoconciencia. El que estaba espabilado. El que no, no entendía. ¿Por qué? ¿Por qué se consiguió? No sé. Sí que se consiguió. ¿Pero también se servía para desuticarse? Sí que se consiguió. Porque el método fue utilizado ¿para qué? Para desprenderlo de la familia y que empezara a valerse por sí mismo y conociera nuevos horizontes. Claro. ¿Y muchos casos para aprender a leer? Y sobre todo para recibir algunos. En mi caso no fue así, por supuesto. Yo tuve un padre que me enseñó y me enseñó valores. Pero tengo que reconocer que cuando estuve allí había gente en el cuartel. Había gente que necesitaba no diría un correctivo sino que les enseñaran educación. Y cuando digo educación no me refiero a cultura general. Normas de convivencia. No, lo digo abiertamente. Había gente magnífica que prácticamente era lo que se denomina encefalograma plano es decir borderline pero que estaban allí. Pero eran gente valgosa. Es decir, tú les ayudabas y la verdad respondían. Y luego había gente que tenían una cara como un castillo hablando en plata. Que no sé cómo habrán acabado. Esto es una cosa que no podemos olvidar. La historia sí fue así. ¿Que Acuario lo planteé todo de otra manera? Por descontado que sí. Faltaría más. Estábamos hablando de que si aceptamos de forma pasiva la reencarnación evidentemente si tú me dices que tengo todas las oportunidades que necesite ¿para qué me voy a esforzar? Pero lo que no nos dicen es que si en esta encarnación las cosas van medio bien porque a mí me gusta y estoy contento porque tengo un trabajo no me faltan tengo salud me encuentro bien no quiero nada más pues bueno ¿para qué me voy a preocupar en cambiar? Pero cuidado que una encarnación en un periodo de unos 20-30 años puede ser un absoluto espejismo es decir una balsa de aceite pero puede llegar un momento que todo eso se hunda. ¿no os parece maravillosa la acción del señor Saturno y el señor Urano en este siglo XX sobre todo el siglo XXI que no está dejando títere con cabeza? Que los trabajos ya no son para toda la vida tres meses luego te cambian a esta empresa que es la misma que la otra con otro nombre para no pagar o pagar menos y te van cambiando cambiando y nunca sabes si una de esas veces te van a renovar y tú has firmado una hipoteca ¿qué implica eso? Estados de extensión estados de tensión y generación de karma ¿veis como nos están apretando por los dos lados? ¿y qué podemos hacer? no, no te preocupes es igual me voy a vivir debajo del puente bueno pues si esto lo dice mucha gente yo creo que no va a haber puentes en el mundo para cobijar a tanto desamparado hay que actuar de otra manera esto está pasando para que nos organicemos porque la energía acuariana es trabajo en grupo trabajo en grupo o trabajamos o no hacemos nada así que el conocimiento de estas leyes eternas aceptémoslos en este caso como una hipótesis en el sentido de que debemos trabajar en lo que nos planteemos y siempre manifestar la conciencia así que Occidente niega oficialmente la ley del nacimiento Oriente lo admite lo admite y genera una actitud negativa en los feligreses ¿habéis estado en Oriente en algún país de allí? pues a ver yo he visto gente tirada prácticamente tirada sin nada y con una sonrisa de oreja a oreja en Tailandia en Cayenboya en Nepal en la India en China también en China son un poquito diferentes y no sabes si eso es felicidad o es ignorancia lo digo así lo digo así y es verdad viviendo encima en una chapa durmiendo encima de los canales que son canales de aguas fecales prácticamente donde sacan para hacer el té no tengo que decirlo claramente sí, sí, sí 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 pues ves con la gente una sonrisa de oreja a oreja y dices bueno vamos a ver esta gente adopta esta actitud porque la vida si les va mejor están como anestesiados realmente lo sienten es su forma de vivir es su conciencia que se expresa así o realmente es una falta de conciencia como no es nuestro caso si no tenemos derecho a juzgar a nadie debemos entender una cosa uno debe de actuar según le condita su conciencia si a esas personas que están así no les dicta su conciencia y actuar de otra manera evidentemente no somos quienes para poner puntos en la I ahora si nosotros sabemos cómo se puede hacer o lo intuimos o nos parece nos hemos de lanzar a descubrirlo y no quedarnos en esas condiciones que no son precisamente muy saludables para el alma continúo el cristianismo ha insistido en la inmortalidad pero afirma que la felicidad eterna depende de la aceptación del dogma teológico que dice profesa la verdadera fe cristiana y vivirás eternamente en un fastuoso cielo mira que bien rehúsa aceptar el dogma cristiano e irás a un infierno indescriptible surgido de la teología del antiguo testamento y de la presentación de un dios lleno de odio y de envidia esto es propio de los judíos lo que pasa es que como el cristianismo sabéis que el cristianismo es un grupo una secta un grupo extendido del tronco semita lo sabéis por lo tanto si la iglesia católica continúa con el antiguo testamento con los salmos con los libros ¿cómo se llamaban los libros? el pentateuco éxodo levítico génesis lexido deuteronomio y números ¿no eran? los cinco no los cinco libros los cinco sí los cinco los cinco libros bueno si seguimos con ese referente ese es el dios llave que era ni más ni menos una antropomorfización una forma humana de una entidad que el pueblo hebreo pues tenía el pueblo hebreo que es la humanidad pensando y actuando con la mente concreta no ese grupo religioso étnico filosófico entidad psicológica que está en palestina y está en palestina por una razón muy sencilla no porque fuera su tierra la tierra prometida es toda la humanidad toda la tierra se le llama tierra prometida porque ellos sabéis lo que les pasó primeramente fueron a fueron a a Persia se los llevó a Bucodonosor y después quien los quien los secuestró y se los llevó a Egipto ¿qué faraón fue? Ramsés ¿no? la luna esas fueron las plagas entonces la vuelta a la tierra a su territorio lo convirtió en algo tan idealizado que le llamaban la tierra prometida porque la tierra prometida es la era de acuario lo que pasa que ese territorio no es que sean ellos es que ese territorio es el plexo solar de la humanidad por lo tanto pueblo que vaya a ese lugar va a tener los mismos conflictos porque es el plexo solar de la humanidad y eso no lo debemos de olvidar nunca por lo tanto el conflicto está ahí y mientras ahí no haya paz y estos días se están matando porque bueno cuando uno tiene la razón lo peor que nos puede pasar a los humanos cuando eso está pasando ¿qué sucede? que no se puede vivir en armonía ojalá dentro del conflicto surgieran por los dos lados más sí que están surgiendo gente desde el punto de vista israelí que ahí sabéis que hay muchos árabes que son del estado de los ciudadanos del estado de Israel y evidentemente esta gente junto con la gente de los palestinos están intentando hacer algo pero son una pequeña llamita en medio de un vendaval sí que es verdad que esto a la larga a la humanidad le va a dar un vuelco muy grande y en este siglo XXI como no aprendemos las lecciones se va a repetir la experiencia que vimos en Alemania de otra manera no al detalle pero va a ser algo muy parecido así que si no profesas la verdadera fe la que dice el grupo dominante vas a ir al cielo si la profesas vas al cielo y si no la profesas vas al infierno donde te espera una caldera de fuego hirviendo agua hirviendo las calderas de Pedro Botero ¿no? ¿no se atormentaron en la catequesis de pequeños con eso? que si el infierno que si no sé qué que si no sé cuánto ¿verdad que sí? fuego eterno hay que tener maldad hay que tener maldad de enviarte de enviarte de enviarte a un sitio que está ardiendo eternamente madre mía que conocimiento pero curiosamente cuando uno profundiza un poco más y se da cuenta porque se han hecho muchísimos estudios de que estos textos fueron descritos en diferentes periodos de la historia por diferentes autores porque no cuadran los estilos etcétera etcétera y los tipos de letra de los manuscritos dices bueno a ver ¿no será que estuvieron ampliando continuamente vida tras vida vida tras vida y sobre todo poniendo alabanzas a un dios que francamente más que un dios me parece una especie de superman de estos que se dedica a justiciar en el nombre de no se sabe qué la experiencia mística propia del tema lo tenemos en lo que es el monte Sinaí cuando vuelven de camino a la tierra prometida el caudillo tiene la experiencia de la tercera iniciación sube a la montaña a la cima es decir tiene una transfiguración y cuando vuelve que se encuentra que su personalidad su pueblo su personalidad sigue con el culto taurino el becerro de oro el mundo del deseo el mundo de Tauro tira las leyes por el suelo recapacita y vuelve otra vez a enfrentarse a la prueba hay que entender que la prueba ya la había pasado lo que sucede que tiene una crisis es muy fuerte una crisis muy fuerte que cuando baja baja de ese estado nirvánico transfiguración está como atolondrado no sabe lo que le ha pasado el pase del fuego es fuertísimo y cuando se da cuenta lo primero que percibe es que su mundo su personalidad sigue siendo taurina está abocada al deseo está abocada a la práctica de cultos que no tiene nada que ver con lo que ha visto porque el mito de la zarza ardiente es el mito del fuego despertar él ha tenido esa gran experiencia y evidentemente cuando vuelve en sí se da cuenta del grave error ¿qué hace? tiene una gran crisis y la recompensa es después de la crisis es permitirle que vea la tierra prometida pero no la debe pisar porque la tierra prometida es el trabajo continuo como hemos aprendido varias veces ley de renacimiento conocimiento de esta ley la naturaleza nos da la clave la teología lo niega y genera confusión y frustración ¿por qué la naturaleza nos da la clave del renacimiento? ¿por la primavera? ahora se están cayendo esta tarde maravillosamente las hojas esta tormenta claro ya era hora ¿no? los árboles están retrayendo la savia al centro y van a empezar un periodo de pralaya de silencio profundo cuando llegue se emita la nota en aries empezarán empezarán antes empezarán en enero si hay días calurosos soleados empezarán a emitir otra vez y empezarán a crear unas nuevas antenas para poder captar de nuevo el prana esos son los árboles de hoja caducifolia los que son de hoja perenne sabéis que también pierden hojas porque todos pierden hojas lo que sucede que nunca quedan desnudos pero el que queda desnudo nos puede servir a los humanos de ejemplo de lo que nos puede pasar a nosotros si nosotros somos el árbol es decir que estamos anclados en la tierra en el sentido de que tenemos una parte etérica que es necesario tenerla en contacto con el planeta la gea kundalínica hemos de entender que necesitamos del mundo emocional y sobre todo del mundo mental para poder vivenciar y del sol que nos va a alimentar por lo tanto cuando un árbol pierde las hojas que algunos en concreto aparecen en los meses de invierno como si estuvieran muertos y el ejemplo más claro tal vez sea la viña la parra la viña la ves como un trozo de leño que no tiene vida y cuando llega la primavera bueno antes empiezan a salir unas gemas una brotación que raro pues eso es la reencarnación ese es el ejemplo de la reencarnación nos cuesta mucho asociarlo la idea del renacimiento con la naturaleza es el mito de Aries surjo y desde el plano de la mente rijo continuo 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 son ciclos dime dime es subida y bajada es la montaña rusa es la montaña rusa a ver subo y baja depende de la experiencia adquirida y de lo que hayas apostado por eso os decía que independientemente de si tenemos ideas de la reencarnación olvidémonos de ella y pongamos toda la carne en el asador no dejemos nada para la próxima encarnación porque básicamente no nos vamos a cortar es que a ver es que sería ya la repanocha en el sentido de que más llegar a la siguiente encarnación y tener las memorias intactas no serviría para nada esa encarnación acabaríamos en un manicomio a ver si uno llega a ver claramente que solamente se percibe después de años de meditación que esa persona que en esta vida te ha hecho las mil y una hace unas cuantas encarnaciones se los hiciste tú porque fue tu hijo tu marido o tu mujer o tu hermana o tu socio dirás madre mía yo esa experiencia no la quiero ¿verdad? por eso nos borran la memoria y ala salta al escenario chaval venga demuestra lo que sabes hacer a ver con los años te das cuenta de las cosas que nos han pasado me imagino ya que tenemos una edad que podemos afirmar categóricamente que todas las experiencias o casi todas nos han aportado algo a ver seamos seamos sensatos hay temas que no se pueden decir públicamente porque la gente se defende mucho pero en este planeta no pasa nada a no ser que te metas donde no te llaman que entonces te puede pasar de todo a ver yo cuando hay el tema de la violencia de género como se le llama ahora violencia contra la mujer o violencia familiar no sé como le llaman ahora en los hombres así tan eufemísticos hay que decir una cosa la víctima la víctima ha sido agresor antes esto es la rey de renacimiento lo vemos claro a una feminista de estas radicando se lo digáis esto esto es como el conocer imagino que aquí se puede decir abiertamente tenemos lo que nos merecemos por lo menos yo tengo que decir que he tenido lo que me he merecido y yo por lo que he visto en los demás también ¿sí? ¿sí o no? ni mejor ni peor es que mi vida es la mía y la vuestra es la vuestra y no hay una vida mejor eso es una quimera porque esa gente que sueña con tener propiedades y la vida facilona de no tener que trabajar y todas estas historias si viviera esa oportunidad se aburriría como una ostra totalmente y eso que dicen que no te preocupes que la parte oscura te está esperando para meterte en algún berenjenal la ira de Lerna tiene muchas cabezas o te cogen por una o te cogen por otra o te cogen por todas la teología lo niega y genera confusión y frustración creéis que hay mucha gente que está frustrada en esta encarnación porque ha nacido pobre pobre materialmente o porque no tiene donde caerse muerto porque no tiene trabajo porque nadie lo quiere o nadie la quiere cuidado como somos los humanos nos preocupamos si la gente nos quiere o no nos quiere y por qué no nos preguntamos nosotros si queremos a los demás no sería más interesante hacernos la pregunta quiero a los demás yo amo a los demás es decir no emito pensamientos nocivos hacia los demás no sería más productivo en lugar de nadie me quiere pobre de mí pero no sería más práctico digo ¿por qué nos da tanto miedo la soledad? porque la soledad y la muerte están ligadas ¿eh? ¿por qué nos da tanto miedo la soledad? venga va estamos hablando del alma ¿eh? mirad una conclusión de este estudiante mía que el tibetano también bueno también la publica si no aprendemos a estar solos yo eso lo he vivenciado ¿eh? el alma como que no pasará por la puerta ni se parará así que nos tenemos que poner las pilas ¿no? hacer algo más diferente a lo que hemos hecho hasta ahora si no ¿no? continúo ambos aspectos ambos conceptos son hoy rechazados por los pensadores sensatos y sinceros se refiere a aquello de que si sigues a Dios irás al cielo y si no lo sigues irás al infierno eso no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido hablando en plata eso es lo mismo que si te tomas para la mañana una aceituna o rezas un Padre Nuestra a la salida del sol serás vivirás muchos años ¿no se han llegado cadenas de estas? pues la misma historia la misma efectividad ninguna dice ambos conceptos son hoy rechazados por los pensadores sensatos y sinceros nadie que razonan que razone o creen un Dios de amor afecta al cielo de los eclesiásticos o tiene deseo de ir al mismo por cierto ¿tenéis deseo de ir al cielo? que aburrimiento ¿no? no hay sociedad ¿no Santi? a tocar el arpa a tocar el arpa mi abuelo materno por lo que contaban mis tías decía que no quería ir al cielo que iría al infierno aquí está aquí está el vino y todo lo demás ¿no? dice tampoco aceptan el lago que arde con fuego y azufre es que tiene la mente un poco muy escorpio si esto es escorpio puro escorpio puro si me amas el cielo y si no me amas tú fíjate ni fumanchufo ni la eterna tortura que según se supone un dios de amor condena a todo aquel que no cree en las interpretaciones teológicas de la edad media una eterna tortura eso solamente una mente escorpiniana y sabéis y sabéis que la iglesia católica incluso el gran Pablo de Tarso era escorpio evidentemente escorpio puede dar una sublimación increíble una maravilla un discípulo un iniciado inmenso o puede dar bueno una bestia de lo más bueno ya me entendéis vamos que el marqués de Sade nada 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 un dios de amor un dios de amor condena a todo aquel que no cree en las interpretaciones teológicas de la edad media de los fundamentalistas modernos o eclesiásticos que tratan mediante la doctrina el temor y la amenaza de dominar al pueblo con una enseñanza antigua y caduca cuidado porque cuando hablamos del karma hay una parte de la población que lo interpreta igual que en la edad media como si fuera una amenaza de unos nuevos predicadores y eso es mentira a nadie se le amenaza con la ley del karma lo que se dice a la gente es que reaccionen correctamente y sobre todo analicen sus actos porque analizando tus actos y tus reacciones ahí tienes la clave de lo que te vas a encontrar en la vida el cielo del clero pensamiento humano estrecho y egoísta comprensión del proceso no hay tal castigo divino el cielo del clero creéis en este cielo de las iglesias bueno los musulmanes los hombres tienen un paraíso de mujeres pero las mujeres uno no se dice de otra cosa bueno ¿qué vamos a hacer? es antín pero por lo menos las tienen en el cielo bellas bellas suríes bellas suríes bellas suríes a ver ¿tú sabes lo que me decían a mí? si era buena persona que en el cielo cometían magdalenas como no me las podían comprar porque no tenían dinero pues mira por donde me cogieron y sobre todo otra cosa me soltaron que comía tortilla de patatas y me gustaba y no se podía comer mucho porque tampoco había mucho pues imagínate por donde me cogieron además me dijeron es que además te imagínate que tontería que en la santa cena habían comido tortilla de patatas pues si la patata vino de América caray que narices me contáis claro te lo cuentan con seis años siete sí sí a ver a ver a ver yo hablo de lo que me pasó a mí seguramente que no se acuerda nadie pero yo sí que me acuerdo yo sí que me acuerdo pensamiento humano estrecho y egoísta no existe ese cielo ¿sabéis lo que es el cielo? esto esto ¿sabéis lo que es el infierno? esto ¿quiero vivir la dualidad correctamente? estoy en el cielo ¿lo quiero vivir amargado? estoy en el infierno es la dualidad ¿no hay otra cosa? no es que ya verás tú en esta vida pero tú cuando mueras como alma te vas a liberar vas a tener una vida maravillosa ¿sabéis la única diferencia que hay en los planos internos? que no hay que comer ni que ir al baño tampoco bueno ni transportarse no te vas moviendo pero es que el chasco que se va a llevar mucha gente es que se piensa que esto lo ha perdido ha perdido el denso pero la copia la copia que hay en materia más sutil materia astral está igual está allí que anda caray tanto rollo tanto rollo y mira donde estoy he visto a fulanito he visto a fulanita he hecho las paces tú fíjate a donde he ido y encima voy a unas clases que son gratis pero entonces eso que dicen que uno cuando se muere siente paz es mentira siente paz hombre es que hay un momento cuando te vas es muy calmante te calma mucho sí sí eso sí bueno a ver yo la experiencia que he tenido con mucha gente hay gente que es muy muy comprensiva pero tengo dos casos de un político y de un futbolista conocido bueno que hubiese ayudado varios pero uno en concreto yo no vamos a mí este señor lo ponían en el cielo y yo francamente me quedé de piedra me repetía continuamente ¿y para qué en bolsa ayuda si no en cunexas? ¿y para qué en bolsa ayuda? desconfiado hasta la médula de verdad pero bueno no me lo puedo ni creer no me lo puedo ni creer y luego otro y ese sí que fue fiel a su propio racionalismo a su propia concepción marxista de la vida lo negaba todo y era desconfiado como vamos como el solito y en la vida real no fue así fue una persona un gran servidor fue un diputado de aquí del parlamento catalán y francamente era un tío que pero curiosamente cuando le llegó el momento decía me hizo gracia porque yo estoy seguro que no me esperaba ver no me esperaba ver por allí y sí que es verdad que le que le vamos que no le caí muy bien ¿no? se quedó un poco asustado y no quería hacer caso de lo que le estaba diciendo pues es tu problema chico ¿qué vamos a hacer? ¿te pedía paz? ¿o tenía? no él no se esperaba que alguien que estaba encarnado que no estaba como él intentara ayudarle eso no lo aceptó pero bueno es un tema que es mío y hacer puñetas no pasa nada pero que me ha pasado con mucha gente vamos mucha gente pues si habláramos un día ¿un día de que haremos una clase a eso? ¿en sueños? en sueños no en conciencia de vigilia continuamos la verdad esencial reside en otra parte el hombre cosecha lo que siembra a ver si uno planta patatas ¿qué le van a salir? ¿aceitunas? a ver digo patatas ¿le van a salir aceitunas? no ¿verdad? pues si tú siembras buenas acciones ¿qué te va a salir? pues una vida a lo mejor medio placentera medio con problemas pero una constante ahora gente que sufre mucho en esta vida y que evidentemente tienen un aspecto benevolente y que pobre no conocemos muchos así gente así de tipo de cuarto rayo pasivo que todo digamos que intentan tirar que intentan y todo le sale mal y bueno pero que poco a poco son buenas personas pero cuando uno se lo mira fijamente dice bueno aquí hay algo hay algo que viene de vidas pasadas ¿y por qué tienen esa cara? pues porque han hecho unas reflexiones internas fuertes pero a veces tampoco es que me sale mal es que ellos se lo toman mal es que no tienen capacidad para interactuar de otra forma la evolución es muy lenta y muchas de las cosas que vemos a ver mira un ejemplo práctico mira imagínate que tú estás viviendo un proceso un proyecto un proceso complejo ¿no? es decir unas dificultades en tu vida las has tenido todas imagínate que tu padre o tu marido en el caso de una mujer pues ha muerto accidente de tráfico y te han dado un dinero un dinero una indemnización ese dinero no es para que tú lo tengas que mantener ¿no? tú ves lógico que con ese dinero le compres un coche a un hijo a otro hijo y otro hijo y te quedes sin nada y ellos que tampoco valoran lo que tienen al final acaben siendo dependientes de la administración de los subsidios ¿tú no entiendes eso? bueno donde no hay no hay cada uno cosecha lo que siembra así de claro a ti se te ha dado una oportunidad karmática mira ¿por dónde? el pobre marido el pobre padre le tiene un accidente llega un dinero es que es una provisión es la divina providencia la que está detrás de esto hay un sacrificio muy grande de un alma que se va pero os deja un dinero a cambio para que mejoréis ¿y en qué lo empleas? ¿en qué? en nada se te va de las manos pues es lo mismo la misma oportunidad que nos da el creador cuando volvemos a encarnar si le latiramos el capital que traemos el talento ¿para qué? nos van a dar más no somos merecedores de más a mí esta frase no me gusta me recuerda mucho al catolicismo y piensa que de alguna manera somos inconscientes de muchas épocas de nuestra vida bueno 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 pues como somos como somos inconscientes como somos inconscientes recogemos lo que hemos sembrado mal porque no se trata de sembrar se trata de cuidarlo como no lo hemos cuidado ¿qué pasa? que me lo vuelvo a encontrar en lugar de llamarle sembrar dir pensamiento una forma mental que hemos ido construyendo una idea lo que tengamos sobre la familia la política las relaciones Dios el alma lo que sea y como eso no es correcto ¿qué pasa? no tenemos suficiente capacidad de proyectar esa energía que me encuentro la piedra en el camino tortazo que me doy y no solamente tropezo una vez con la misma piedra sino que tropezaré mil y una es decir eterno ¿hasta qué? hasta que un día me plante encima de la piedra me ponga a reflexionar y diga yo por aquí no paso más porque este camino lo conozco ya y cuando uno está de fango hasta la coronilla empieza a darle vueltas a la perola a la cabeza y caramba ¿cómo ha empezado esto? pues como empezó la otra vez la otra vez y la otra vez empecé por este camino y mira dónde ha acabado ¿sí o no? mientras uno no cambie de orientación esto se ceba con nosotros así de claro con estas palabras San Pablo nos define la antigua y verdadera enseñanza de la ley de causa y efecto denominada en oriente la ley del karma o también justa retribución a esto agrega en otra parte el mandamiento logra tu propia salvación logra tu propia salvación lo dice el Choján de Quinto Rayo maestro Ilarión en la actualidad imagínate si sabe a través de la investigación fue San Pablo fue San Pablo y fue también Platón primero un alma uno de los grandes avatares que ha tenido la humanidad el tibetano lo reconoce como un avatar a Platón un pequeño avatar la verdad es que a nivel de pensamiento chapó 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 ¿San Pablo es Platón? Platón el alma que se manifestó con Platón primero se manifestó después como San Pablo y después como el maestro Ilarión ¿por qué puede de aquella manera San Pablo? ¿el qué? bueno que era un poco reaccionario con las mujeres era judío era judío era un iniciado era un rabino judío y un hombre que a ver fue consecuente consigo mismo en el sentido de que no conoció al maestro y sin embargo era el más preparado bueno porque recibió la tercera iniciación y los otros pues bueno ahí están entendemos dice el mandamiento logra tu propia salvación es decir reorientate y como esto contradice la enseñanza teológica y sobre todo no puede lograrse una sola vida apoya implícitamente la ley del renacimiento y hace de la escuela de la vida una experiencia que se repite constantemente hasta que el hombre haya cumplido el mandato del Cristo lo cual se refiere a todos los hombres cuando dice al ver justa retribución se cosecha lo que se ha sembrado experiencia en la cruz motable solo la cruz fija da la clave de la justa retribución la cruz del Cristo resucitado ¿no? la cruz cardinal ¿sí? la resucitado ¿verdad que sí? la cruz la del Cristo crucificado esta es la del buen ladrón y la otra la del mal ladrón ¿no? la mutable ¿en qué cruz estamos? en la fija ¿seguro? ¿seguro? seguro el Tauro y Scorpio me machaca Tauro y Scorpio me están torturando ¿verdad Santi? y Leo y Acuario mira me tiran el león me tiene frito el aguador no me trae nunca el agua ¿no? la hidra me muerde los pies y el toro me cornea continuamente ¿no? mando y ordeno mando y ordeno vale muy bien muy bien muy bien muy bien pero no os preocupéis ¿eh? el ángel el ángel y el águila nos esperan el ángel y el águila nos esperan el águila ¿qué sería? Scorpio y el ángel ¿qué serían? Acuario la nueva era es la fusión ¿de qué? de los dos reinos porque es el cumplimiento extra exacto del karma es cuando lo comprendes claro porque la cruz fija es Tauro Leo Scorpio y Acuario claro tenemos un toro tenemos un león tenemos un bicho raro que luego se convierte en un águila en un águila y tenemos tenemos un aguador un dispensador de sabiduría que al final es un ángel un creador hay que ser todos esos cuatro arquetipos para ser discípulo y ser iniciado claro cuatro arquetipos luego cuando uno lo mira fríamente la verdad es que es difícil entender si una personalidad poderosa que sería Tauro sin una capacidad de afirmación como Leo y sin haber pasado toda la experiencia de la parte oscura del subconsciente etcétera podemos convertir en discípulos en servidores de la humanidad es verdad miradlo bien pero ya veréis como estas características de Tauro de Leo y de Scorpio independientemente del signo que tengamos las debemos manifestar porque nos tenemos que conocer y Scorpio como se tiene que enfrentar es el mito del ave fénix es decir una crisis me sirve para que para coger impulso pero es una crisis me achanta evidentemente me van a aplicar que cosecho lo que he sembrado pero si yo me enfrento al destino en el sentido racional del término trabajando de manera correcta al final el destino soy yo mientras no trabajamos vivimos de que de una inercia general pero cuando nos ponemos aplicamos la lección y cogemos las riendas de nuestra vida eso ya no pasa no quiero decir que el resultado venga mañana por eso se insiste tanto el Buda empieza a trabajar en esta encarnación a desapegarte que la siguiente será mejor ahora si en esta sabiéndolo probándolo un día y no continuando o probando unos años echándote para atrás evidentemente no vas a tener mejores condiciones pero es que los humanos lo queremos aquí y ahora y no hemos llegado a este estado de conciencia que tenemos hoy en día en un día ni en una encarnación son muchas veces picando piedra a ver si nos pudieran ver el maestro bueno si era el maestro nos diría que nos conoce a nosotros de varias vidas y nosotros podríamos decir también que nos conocemos hace ya mucho tiempo en diferentes grupos familias comunidades religiosas etcétera etcétera ¿verdad que sí? porque ya llevamos mucho tiempo juntos en esta encarnación eso indica que el lazo es bastante profundo otra cosa es la conclusión que saquemos en esta encarnación de esa relación si sirve para engrandecer la personalidad o para aumentar en la presencia del alma bueno el tiempo lo dirá pero de momento estamos así eso se sustenta en una tradición muy larga en una experiencia muy muy antigua de muchas vidas si no se viene un día y no se vuelve ¿por qué creéis que entra gente aquí y no vuelve más? porque no no tú reflexiona reflexiona incluso con los grupos que tú vas Santi que vas a muchos sitios reflexiona por qué vas a esos continuamente voy cambiando las cosas que he pasado en el libro y yo vuelto y me he vuelto a mí dice se cosecha lo que se ha sembrado experiencias en la cruz mutable solo la cruz fija da la clave de la justa retribución la cruz mutable es la de clásica conciencia que constituida por Géminis Virgo Sagitario y Piscis las culpas son de los demás no eso sabéis que hay una parte de la humanidad tremenda yo cuando he intentado hablar a la gente de que de que un signo lo has escogido tú imposible que tienes el padre que te mereces imposible que te ha salido un hijo drogadicto que jamás bueno pues si empezamos a decir que no que no que no entonces niégate tú también y a lo mejor después de tanto negar es que es una negación total una nulidad ¿me explico? hay mucha gente así pero independientemente de que se crea en la trascendencia es decir en la reencarnación ajústate al patrón de esta encarnación si te ha caído un padre que te pegaba oye tienes 50 y tantos años me parece que tu padre murió hace 30 según me has dicho entonces ya estás acordonado de las palizas que te daba aquí tenemos algún problema a no ser que hubiera una relación amor-odio que es lo que suele haber detrás de estas cosas es una relación escorpiniana yo creo que lo que os quiero decir es que la prueba de escorpio es tan dura tan puñetera que la relación amor-odio amor-odio está tan intrincada que no tenemos una mente poderosa desarrollada para poderlo desprender por eso es necesario meterse hasta el fango hasta todo y verse en las últimas para decir se acabó ¿por qué no es tan dolorosa la prueba esta de la parte oscura de la sombra de subconsciente llamémoslo así o inconsciente como se le quiera llamar de todo el morador del umbral porque la relación es de amor-odio porque el otro el otro el ángel de la presencia está ahí está ahí pero con el cual nos sentimos internamente vinculados no es con el ángel de la presencia es con el otro ¿por qué? porque es la relación te quiero te odio te mató no te mató te... a ver, pero no nos quejemos de los pulverones de la tele todas esas historias de amor tontas y locas que acaban con tragedias porque eso es escorpio eso son relaciones escorpinianas y cuando uno se mete en ese berenjenal dices aquí no va a ninguna parte esto es una ciénaga claro que es una ciénaga es una hidra que te abre y te va tragando pues por ahí no hay que ir por eso tenemos estos rollos y por eso los repetimos continuamente y vivimos 100 años y nos acordamos de lo que nos hicieron a los 15 bueno es que eso viene de la otra vida Santi eso viene de la otra vida cuando en una encarnación se está 30 años 40 con la misma historia la misma letanía viene de vidas pasadas bueno pues si nos estamos fustigando cada día resulta que lo que nos hicieron vamos a poner que sí que fueron 20 años de torturas de acuerdo vale pero fueron torturas en todo el sentido el término justo de la palabra torturas o me lo parece o lo creo yo no lo voy a poner en duda pero con los años uno va conociendo gente y lo que tienen es un problema de personalidad de conciencia no manifestada de un exceso de sensibilidad gente que vive de nunca parazón es como el arquetipo de cáncer pues sí para los suyos es muy bueno pero si no ha podido desarrollar algo más de ahí no sale del entorno familiar no sale de su propia concha de su propio caparazón a ver no se puede tener la piel fina hay que ser valiente y salir a la calle e interrelacionarse con los demás hay gente que por ejemplo de una opinión diferente a la tuya pues monta una historia que bueno que está ahí ahí está en fin es un tema que no nos tenemos que tenemos que tener en cuenta que se aprende a base de a base de palos sí sí a base de palos en el sentido a base de de bofetadas bofetadas en el sentido de estrellarse continuamente pero es de dolor a la felicidad que son dos extremos de eso no se aprende pues eso es escorpio eso es que nos hemos de decantar prescindir de esa dualidad y si no integrarla ¿cómo? no prestandole atención no prestandole atención ahí está es que si si le prestamos atención nos vamos para abajo porque eso te atrapa te atrapa y la hidra se engorda a costa de nuestra vida pues no ¿qué me pasó todo eso? bueno pues me pasó ¿qué vamos a hacer? paciencia 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 dice sed perfectos como vuestro padre en el cielo es perfecto al reconocer el resultado de las acciones buenas o malas y por el constante renacimiento el hombre alcanza con el tiempo la medida de la estatura de la plenitud del cristo bueno con el tiempo o tiempo arquetipo de perfección camino inociático expansiones de conciencia es decir la meta de la plenitud del cristo que es la conciencia crística manifestada que en el caso de él es una séptima iniciación eso es un poco lejano para los humanos pero sí que es verdad que podemos coger el arquetipo de plenitud del cristo referido a la cuarta iniciación la que el discípulo Jesús consiguió la crucifixión que es la liberación de la esclavitud de la rueda de reencarnaciones tal como la conocemos eso sí que sería una plenitud del cristo suficiente para sustraernos ya a esa rueda así que es un arquetipo de perfección falta una r un camino biciático y se consigue mediante expansiones paulatinas de conciencia paulatinas científicas cronometradas bien trabajadas bien anheladas bien perseguidas y luego ya veremos qué pasa hombre la vida no es el consultorio de Elena Francis pobre de mí pobre de mí pobre de mí no pobre de mí no a ver es que la alegría y el llanto lo pone uno cuando uno mira la vida a ver mira incluso en una guerra a pesar de las dificultades que hay hay gente hay gente que no pierde la oportunidad de ayudar a los demás eso ha pasado en todas las guerras hay testimonios de gente de haberlo perdido todo pasó en los campos de concentración gente que quedó sola gente que quedó atormentada y otra que se continuó habiéndolo perdido todo continuó activo ayudando a los demás la clave de todo esto para estas pruebas y toda la de Scorpio es el amor Scorpio si hay suficiente energía crística uno por el grupo se espabila cuando uno no ama no se quiere ni a sí mismo y como no se quiere ni a sí mismo venga para el pozo lo lo vemos bueno el brillo de Scorpio el de Scorpio los ojos de Scorpio el brillo escorpiniano es un brillo que te capta ojo una mirada escorpiniana no estas así que son plan zorro aquello que lo ves plan serpiente pero es una mirada además una mirada es que es un signo muy kundalínico el tema de San Jorge el dragón es que es el dragón nada más que te está torturando como no puede subir porque no han crecido las alas nos lo dejamos volar ¿qué hace? el plexo nos lo está destrozando nos lo está destrozando continuó dice la realidad de esta divinidad innata explica el anhelo que anida en el corazón de todo hombre por superarse adquirir experiencia progresar acrecentar su compasión y esforzarse constantemente en conquistar las lejanas cumbres que ha visualizado la iniciación Capricornio dice no existe otra explicación sobre la capacidad que posee el espíritu humano para salir de la oscuridad del mal y de la muerte salir de la prueba de escorpio y entrar en la vida y el bien tal surgimiento ha sido infaliblemente la historia del hombre surgimiento tal surgimiento ha sido de manera inefable la historia del hombre o sea que esto es antiquísimo siempre le acontece algo al alma humana que la proyecta más allá de la fuente de todo bien nada en la tierra puede detener este acercamiento a Dios por lo tanto tenemos un espíritu sagitariano tenemos un pétalo de aspiración muy poderoso queremos la meta queremos subir a la casa del padre que está ahí arriba es decir está lo más alejada posible de nuestro mundo emocional y material por eso decimos la montaña porque es lo más sublime equivale a la analogía al ciento coronario y eso no lo va a parar nadie ¿por qué? pues porque el sol que está allá arriba allá arriba está nos ilumina cada día y nos queremos inconscientemente parecer ahí exactamente es la analogía con el centro coronario lo vemos la glándula pineal y tenemos que vivir el tormento de la vida diaria el kurushetra que es escorpio el bien el mal me quieres no me quieres lo acepto no lo acepto la culpa fue de Dios la culpa fue mía la culpa fue del otro y cuando vamos a decir abiertamente oye que la culpa es mía no es de nadie más el campo de guerra es que me lo he inventado yo es una proyección manásica mía de vidas pasadas y no lo quiero reconocer como tú no ah claro que lo diga el otro vale muy bien dice las pruebas de la segunda iniciación la aceptación consciente y presente de la parte oscura la hidra velerna el morador en glumbral el miedo la luna demuestran que el alma renace de sus propias cenizas esto es mío este R4 es mío estamos en lo mismo por eso es necesario esta cruz fija es necesario o pasamos esa prueba o no podemos servir a nadie ¿a quién vamos a ayudar? vamos a ver si vamos a ayudar y metemos nuestra propia porquería a los demás no 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 ¿sigo? sí dice la realidad de la inmortalidad está a punto de ser probada científicamente ya ha sido comprobada la supervivencia de determinado factor aunque este aparentemente no es en sí intrínsecamente inmortal cierto factor que no es inmortal que es el cuerpo etérico tal vez que dura un poquito el reconocimiento pongo yo aquí en la derecha dice el reconocimiento de la inmortalidad será el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad sinceramente lo creo así lo creo así y puede que a nivel científico ya esté descubierto pero ¿a quién le interesaría revelar este misterio? ¿a un político? ¿a un financiero? ¿a un religioso? ¿a un mandatario religioso? no porque el rebaño debe estar sometido como el miedo a la prueba de escorpio por eso lo que se ha dicho desde la más remota antigüedad si el ser humano perdiera el miedo si el ser humano perdiera el miedo si pasara la prueba de escorpio y la pasara bien nadie le iba a dominar ¿por qué un mago negro te está esperando cuando te estás preparando para la prueba de escorpio? no para que no la pases el mago negro quiere que la pases porque sabe que puede confiar en ti una vez has pasado la prueba de escorpio tú te conoces mucho mejor y la parte oscura la has controlado y a partir de ahí él te está acechando porque hay una parte tuya que sí has pasado ciertas cosas pero hay otras que no y hay ciertos deseos no satisfechos que ya se encargará él de alimentar una vez te ha cogido ya trabajas para él a ver estos que salen en los noticieros hablando dando opiniones que queréis que son venga hay más que ver las caras de algunos para darte cuenta de dónde están quedan resquicios rescoldos se puede avivar si hay una ceniza que está caliente es muy peligroso continúa venga va las últimas dice la naturaleza la naturaleza real del alma y su supervivencia y eterna vivencia son en sí inseparables y no han sido aún comprobadas de manera científica sin embargo son conocidas y aceptadas hoy como verdades por incontables millones de hombres y por numerosos intelectuales que a no ser que constituya un histerismo y engaño colectivo han presentido correctamente su existencia sí mucha gente lo capta lo que pasa que estamos en una comunidad científica a nivel mundial y rige el patrón del quinto rayo curiosamente el mismo patrón que rige la jerarquía planetaria es curioso que el mundo de los países civilizados del primer mundo se rija básicamente por el quinto rayo esto lo ha demostrado la ciencia esto va a misa y la jerarquía dice lo mismo en una octava superior qué curioso ¿no? no se habéis parado a pensar es el quinto rayo la jerarquía utiliza una norma con sus discípulos acordaos de la regla 8 que la realidad rija todos mis pensamientos repite y que la verdad predomine en mi vida bueno pues la jerarquía ha hecho eso el mundo de la ciencia no lo dice exactamente igual pero se basa en un consenso de mentes preclaras pero mentes concretas pero ya no existe el científico puro ese que investigaba por amor al arte le pagan que los pensamientos están en mi vida no que la realidad rija todos mis pensamientos y que la verdad predomina en mi vida que no piense algo que no se ajuste a la realidad porque eso es lo que nos genera karma por eso se dice el alma verdad mentira realidad indescriptible bueno el alma ya me has dicho lo que son al principio es una verdad es una mentira ¿qué creéis? o todo según el color del cristal con que se mira puede ser un histerismo colectivo histerismo colectivo podría ser ¿tú lo reconoces así o no? para mucha gente sí que lo es sí pienso que podría ser bueno una romería o cualquier peregrinación a cualquier religión del mundo es histerismo colectivo esos éxtasis que se producen esas estampidas que se producen en la meca sabéis que cada año muere mucha gente y es por esa energía ese plexo ¿y todos los trabajadores de la luz? bueno pero depende del nivel que tengan porque desde fuera se ve así pero desde dentro no desde dentro no 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 porque no nos ve el mismo no 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 aquí no manipulemos no es una realidad indescriptible nos quedamos con la idea de que es una realidad una realidad indescriptible a ver técnicamente almas no somos somos monadas lo que pasa es que como no tenemos conciencia de ello tenemos esa conciencia transitoria llamada alma pero no lo somos no somos almas somos duanes no sabes que hay algo una monada sí una monada somos y un esperito ¿no? un esperito y una monada muy bien dice de los complejos del cielo del infierno de las actuales creencias religiosas derivó automáticamente la idea de una entidad llamada alma complejos del cielo del infierno de las actuales creencias religiosas derivó actualmente automáticamente la idea de una entidad llamada alma que podía gozar del cielo o sufrir en el infierno según la voluntad de Dios y como resultado de sus acciones mientras tenía forma humana conciencia humana conciencia egoica añado ¿veis como habla de la dualidad? y es que el alma por eso es tan importante la segunda iniciación porque la dualidad la vemos clarísima luego hay otras dualidades a dirimir en la tercera en la cuarta y tal vez en la quinta iniciación pero eso ya vendrá la prueba escortiniana es la primera y para nosotros la única la jerarquía quiere más pero sin esa no se pasa fíjate si será importante que no pueden confiar en nadie que no haya pasado la prueba fíjate ¿por qué? bueno pues porque todo el mundo tiene algo guardado ¿qué vamos a hacer? voy a ser el primer antelastre para que ya se arriban ahí está el antelastre eso sí dice bueno la última a medida que las formas del hombre acrecentaba su sensibilidad y se refinaban bajo la influencia de la ley de selección y de adaptación a medida que la vida grupal era más íntima y mejoraba la integración grupal y que la herencia histórica tradicional y artística se enriquecía y dejaba su impronta así crecían las ideas de Dios y similarmente las ideas sobre el alma se acrecentaban y enriquecían y profundizaban los conceptos del hombre y el mundo acerca de la realidad de modo que hoy enfrentamos un problema de pensamientos heredados que atestiguan un mundo de conceptos ideas e instituciones que tratan de lo inmaterial y lo intangible dando testimonio milenario a una creencia sobre el alma y su inmortalidad para lo cual no existe una justificación verdadera pues mira es muy hermoso te está diciendo que a medida que hemos desarrollado los vehículos de la personalidad concretamente el vehículo emocional nos hemos quedado creando un mundo idealizado en el cual cabe esa percepción que tenemos del alma porque es una idea astral que luego poco a poco hemos ido sublimando claro para eso es real porque mientras tu conciencia no abarque más es real el día que tú llegues a la tercera iniciación te dirás bueno pues hasta aquí hemos llegado y si llegamos a la cuarta diríamos pues mira bien me sirvió esto es como el que ha llegado a ser premio Nobel de medicina porque ha investigado y mira por donde un día en su desván de la casa tiene el primer botiquín que le regalaron el primer librito de auxilios primarios los primeros auxilios esto bueno pues gracias a eso tú llegaste a lo otro mira evolución expansión y comprensión evolución expansión y comprensión la evolución es muy lenta poco a poco vamos acercándonos cuando esto conseguimos hacerlo eclosionar tenemos una comprensión del proceso ¿no? ¿si? lo dejamos aquí lenta pero segura ¿alguna preguntita? nos vamos la conciencia te da la comprensión la expansión de la conciencia te da comprensión claro claro porque si no no sube para nada si uno no lo comprende no lo integra no ha habido tal expansión de conciencia así de claro que la luz que la luz el amor el amor y el poder que el poder restablezcan restablezcan el plan de Dios el plan de Dios en la tierra en la tierra que así sea y cumplamos con nuestra parte que así sea que así sea y ya sea Gracias por ver el video. 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 Gracias.